Buenas tardes a todos. Quiero empezar mi charla proponiéndoos un sueño. Imaginaros que cada mañana os levantáis llenos de ganas de vivir. Saltáis de la cama con muchísima energía y con una sonrisa en los labios. Empezamos con un sueño. Empecemos con un sueño. Os levantáis por la mañana con muchas ganas de vivir y saltando de la cama pensando en el día que tenéis por delante. Sabéis cómo generar emociones y pensamientos positivos. Cómo ser agradecidos y disfrutar de las pequeñas cosas que la vida os ofrece. Además os habéis rodeado de personas que también son positivas y felices y que os devuelven esa felicidad. Al mismo tiempo habéis identificado cuáles son vuestros talentos. Cuáles son esas capacidades especiales con las que habéis nacido y que desde niños os han hecho disfrutar tanto. Y habéis aprendido cómo lo podéis utilizar en vuestra vida diaria. Y además sentís que con vuestra actitud y con vuestras capacidades y con vuestras actividades sois el cambio que queréis ver en el mundo. Que podéis trascender y que estáis contribuyendo a algo más grande que vosotros. Ese sueño es mi sueño y yo creo que es posible para cada uno de nosotros y que además es el sueño para el mundo. Que si cada uno de nosotros nos levantáramos cada mañana con más ganas de vivir, habiendo identificado cuáles son nuestros talentos y nuestras capacidades y fuéramos capaces de utilizarlas en nuestro día a día. Y además sintiéramos que somos el cambio que queremos ver en el mundo. Bueno, este sueño de un mundo nuevo sería realidad. Y me gustaría que durante unos segundos os quedárais ahí, cerrarais los ojos y os imaginarais que ese mundo es posible. Y que después de la charla de hoy y de todas las charlas que hemos escuchado, vosotros también sentiréis que estáis empezando esta revolución para el cambio. Que por un lado generará un cambio personal en vuestra propia vida. Y que además generará un cambio para mejorar el mundo. Y con la charla de hoy yo lo que quiero es daros algunas pautas y bueno, de todas las cosas que he leído, pero también de mi propia experiencia, con tres claves y siete hábitos. Pero volvemos a la realidad, ¿no? Estamos en este sueño tan bonito, ¿no? De un mundo feliz en el que somos capaces de disfrutar de nuestro día a día. Y al mismo tiempo nos estamos enfrentando a muchos retos, ¿no? Tanto desde el punto de vista interno, ¿no? Cada vez vemos más ansiedad, más incertidumbre, bueno, más críticas constantes y más desesperación a nivel social y a nivel personal, ¿no? Y por otro lado, también hay cada vez más retos externos, ¿no? Pues la crisis financiera, el cambio climático, la reducción de la pobreza con la que no conseguimos realmente acabar con ella. Y parece que seguimos intentando resolver todos estos retos desde el mismo nivel de pensamiento, ¿no? Y decía Einstein que para enfrentarnos, para realmente resolver los retos a los que nos enfrentamos, no podemos resolverlos con el mismo nivel de pensamiento con el que los hemos creado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que necesitamos empezar a pensar en nuevas maneras de pensar sobre estos retos y nuevas posibles soluciones. Al mismo tiempo, seguimos pensando que el dinero es lo que nos va a hacer más felices, ¿no? Seguimos midiendo a nivel país, y aquí tenemos unas estadísticas del Producto Interior Bruto, por ejemplo, de Reino Unido y luego veremos el de Estados Unidos, cómo se ha medido el crecimiento de estos países que son de los que más han crecido en los últimos 30 años, cómo la renta, el Producto Interior Bruto ha subido muchísimo y, sin embargo, el nivel de satisfacción de la población se ha mantenido estable. Lo que quiere decir que con este y muchos otros estudios comparados, el dinero realmente no da la felicidad. Es obvio que cuando no tienes ni siquiera lo suficiente para sobrevivir no puedes ser feliz, con lo cual sí que hace falta un mínimo, pero a partir de ese mínimo, el dinero ya no nos aporta la felicidad de la que yo os quiero hablar hoy. No esa felicidad y esa satisfacción profunda que puedes sentir en tu día a día. Esta es la otra estadística. Y además, esto un poco a nivel país, ¿no? Seguimos enganchados a querer crecer, 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 y al mismo tiempo estamos viendo que eso no hace que nuestra población sea más feliz. Y desde el punto de vista personal, seguimos enganchados en una rueda, en la que, como decía el presentador del TEDx anterior, creemos que con el logro siguiente seremos más felices. Entonces nos enseñan, bueno, cuando termines la carrera serás feliz, cuando consigas un trabajo serás feliz, cuando te cases serás mucho más feliz. Y nos damos cuenta como durante un tiempo, inmediatamente después, sí que somos más felices, pero que esa felicidad va disminuyendo y, como en ese gráfico, al final volvemos al grado de felicidad anterior, de satisfacción o de insatisfacción anterior. Y hay muchos estudios que lo han demostrado, lo han llamado adaptación hedónica, ¿no? Tenemos una gran capacidad para adaptarnos a esos cambios, que algunas veces nos vienen muy bien, porque funcionan también ante desgracias, tenemos mucha capacidad para recuperarnos, pero esos logros externos no son lo que realmente nos van a aportar la felicidad profunda. Y, bueno, aparte de por los estudios, yo también os puedo decir que yo lo he, supongo que muchos de vosotros lo habréis experimentado, yo también lo he experimentado, ¿no? Y yo también fui entrenada para pensar que, bueno, que son esos logros externos los que al final me van a hacer feliz y estuve persiguiendo durante muchísimos años, pues eso, el siguiente trabajo, el siguiente puesto, la siguiente promoción, desde el punto de vista personal, también un nuevo aprendizaje, un nuevo curso, un nuevo viaje. Y yo me he dado cuenta de que, después de cada uno de ellos, volvía un poco al estado anterior y pensé que algo estaba pasando, ¿no? Que tenía que buscar la felicidad en otro sitio. Y, bueno, me enganché a las charlas TED, viví muchas charlas TED, leí muchos libros sobre felicidad, realicé una investigación muy profunda durante más de 10 años, me hice coach y aprendí algunas de las claves que hoy quiero compartir con vosotros, como os decía al principio, que podemos integrar en nuestro día a día para realmente conseguir esa felicidad que está y desengancharnos de esa rueda hedónica que os acabo de mencionar, ¿no? Y, bueno, como en el chiste de Mafalda, no todos queremos buscar que alguien nos dé la llave de la felicidad y, sin embargo, bueno, en realidad el modelo lo tenemos nosotros. No somos nosotros los que tenemos que generar nuestro propio modelo para ser felices, nuestra propia manera de ser felices. Y, en cuanto a las charlas, las claves, bueno, pues la primera, que es la que más me gusta, es disfruta del camino, disfruta del momento. De nuevo, nos han acostumbrado a esta vida rápida, ¿no?, en la que tenemos que correr de un lado a otro y no dejamos espacio para parar y para disfrutar de pequeñas cosas, ¿no?, de simplemente tomarte un café con un amigo, del pasar un rato con alguien que quieres, del tomarte un café y degustarlo porque realmente es muy bueno. Todas esas pequeñas cosas que no disfrutamos, las dejamos pasar, ¿no? Pues el aprender, el generar un hábito y realmente aprender a disfrutar de esas pequeñas cosas y tenerlas presentes es muy importante. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo, bueno, he hecho y os recomiendo que hagáis y realmente es muy poderoso es hacer una lista de las cosas que realmente os gusta hacer, ¿no? ¿Con qué disfrutáis? A mí, por ejemplo, me encanta bailar, me encanta nadar y me encanta salir con amigos, me encanta viajar y me di cuenta en toda esa rueda que por una serie de, bueno, por buscar esos logros al final, muchas veces me olvidaba de que esas son las cosas que me hacen ser feliz y que me hacen disfrutar. Y me decidí hacer esa lista y a todas las semanas asegurarme de que algunas de esas actividades estaban en mi agenda y pequeños hábitos, pero realmente me transformó esa sensación de disfrutar del camino. Otro pequeño hábito en esta primera clave de ser más feliz es el entrenar a tu mente para ver lo bueno de cada situación. A veces no nos damos cuenta, pero es nuestra manera de mirar al mundo, nuestros propios pensamientos sobre las cosas, los que nos hacen estar bien o estar mal. Y estamos también muy entrenados y creo que en eso los medios de comunicación nos bombardean constantemente con noticias negativas sobre lo que pasa en el mundo. Y yo digo, en mi mundo las cosas no están tan mal. Estoy rodeada de emprendedores sociales que quieren cambiar el mundo, de personas que están muy motivadas y no todo es tan negativo. También hay cosas muy positivas. Y creo que el entrenar tu mente para intentar ver más cosas positivas que negativas también es una de las claves y de los hábitos que te pueden hacer cambiar, mejorar y disfrutar del camino. La siguiente es rodearte de gente feliz. Un poco relacionado con lo que les decía antes de los medios de comunicación, yo ya no veo el telediario, ni intento no ver la televisión, intento no rodearme de personas que estén todo el día quejándose. Intento rodearme de personas que también quieran cambiar las cosas y que quieran ver el mundo desde una perspectiva más optimista. Y sobre todo cuidar a las personas queridas, porque en muchos de estos estudios psicológicos se demuestra que una de las cosas que da más satisfacción es estar rodeado de la gente que te quiere. Y una de las cosas de las que la gente se arrepiente más al final de su vida es de no haberles dedicado más tiempo. Y uno de los que me gustan más, porque yo creo que es el más efectivo y el más simple, es el ser agradecidos. Es la receta que si os quedáis con algo os diría que hicieras a partir de hoy es todas las noches o todas las mañanas, como prefiráis, escribir tres cosas de las que estéis agradecidos, del día anterior o de ese día. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos. Es un poco lo que decía al principio, pero de otra manera. Es decir, cuando perdemos a un familiar, cuando dejamos una ciudad, como me ha pasado a mí cuando he dejado Madrid, cuando cambiamos de vida es cuando nos damos cuenta de las cosas que teníamos antes, de cuánto queríamos a esa persona, de cuánto nos gustaba esa ciudad, de cuánto nos gustaba ese trabajo o esos compañeros. Pero mientras los teníamos, no los estábamos realmente disfrutando. Entonces, el estar agradecido y el pararse a pensar en que eso podría no estar en tu vida te va a hacer sentir con más intensidad esas cosas buenas que de alguna manera ya tienes. Si yo lo hago, todas las noches escribo tres cosas por las que estoy agradecida y me genera mucha conciencia en realidad sobre las cosas que tengo, que a veces creo que no nos damos cuenta de ello. La segunda gran clave, la primera hablábamos del disfrutar del camino, de esas pequeñas cosas que podemos hacer todos los días para pasarlo bien, es el encuentro a tu don, está relacionado con la autorrealización. Y de nuevo creo que es un poco un cambio de paradigma, porque desde que yo fui a la universidad, al colegio, todo el mundo te decía que buscaras aquellas carreras, aquellas salidas, aquellos estudios que realmente tuvieran más salidas, que fuera donde hubiera más flexibilidad laboral o donde hubiera más demanda. Y nadie me preguntó, pero ¿cuál es tu don? ¿A ti qué se te da bien? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que hace que te olvides del resto? Y yo lo he llamado tus superpoderes, todos tenemos un superpoder, todos tenemos un don especial y muchos de nosotros lo hemos olvidado. Entonces el tener este don presente y el intentar buscar todas las maneras posibles para utilizarlo en tu día a día es clave para tu felicidad. Y esto se puede hacer de forma radical, como algunos de los speakers de hoy han hecho, de cambiar completamente de carrera para estar más alineados con esa capacidad y con ese don especial, pero también podemos hacerlo con pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, cada vez que he descubierto que soy creativa, después de un parón de un tiempo y trabajar mucho con temas de innovación, y ahora cada vez que escribo un informe pienso en cómo lo haría con más creatividad. Cada vez que juego con mi sobrino pienso en cómo utilizar mi creatividad. Y cada vez que hablo con alguien que me cuenta un problema pienso en cómo utilizar mi creatividad. Y de alguna manera esto me hace sentir bien. Con esto quiero decir que el que tenga ganas de cambiar radicalmente, bienvenido, pero que no es necesario. Lo importante es tener presente ese don en nuestro día a día. Y bueno, intentar aprender y crecer todos los días un poquito más. Me gusta mucho esta frase, que la magia está fuera de tu zona de confort. Y el intentar aprender todos los días algo más, y el enfrentarte a situaciones con esos dones, con esas capacidades que tienes, pero el mejorarlas un poquito todos los días, también te va a generar una emoción positiva. Con lo cual, como segundo gran mensaje, por si queréis aplicar algo muy concreto, es el ten presente tu superpoder durante todo el día y utilízalo. Y el tercero, que es el que más me gusta, porque es el que está más relacionado también con mi carrera profesional, tiene que ver con el contribuir a algo más grande que tú. Y esto puede hacerse de muchas maneras. Podemos hacerlo con pequeños actos de generosidad todos los días, el pensar qué podemos hacer para mejorar la vida de otras personas, pues llamando a nuestra abuela que está enferma para ver qué tal está, ayudando a un amigo que en un momento dado está pasando por un gran momento. Son cosas pequeñas, pero está demostrado y hay muchos estudios científicos que demuestran que con que hagamos tres pequeños actos de generosidad todos los días, al final esa generosidad se nos devuelve en satisfacción personal. Y luego encuentra tu propósito. Yo siempre digo a la gente, ¿y tú qué quieres cambiar en el mundo? Con esa energía positiva de disfrutar del camino y con ese talento que tienes, y con esa capacidad para generar impacto positivo en tu entorno, piensa también qué quieres cambiar en el mundo. Y yo, por ejemplo, pensé, bueno, lo que más me motivaba, lo que digamos que lo que más me dolía era ver la pobreza en el mundo y desde hace más de 15 años trabajo en organizaciones de desarrollo trabajando con microcréditos. Y precisamente vengo de Luxemburgo porque trabajo en una organización europea y trabajo con África. Y esa es una foto que hice hace unos meses en Ghana. Y cada vez que me levanto por la mañana y que tengo que afrontar a veces tareas no tan divertidas, pienso en la misión, en qué es lo que estoy consiguiendo a través de ese trabajo. Y bueno, creo que cada uno de nosotros tiene algo que le motiva, no tiene que ser como yo una gran misión como reducir la pobreza, que al final es ayudar con microcréditos a pequeños emprendedores uno a uno. Pueden ser muchas cosas, pero creo que a cada uno de nosotros hay algo que realmente nos mueve. Encuentra eso y busca la manera de contribuir. Y la propuesta para hoy es eso, comprometete a hacer tres actos de generosidad al día y encuentra tu propósito. Y estas son las tres claves de la parte personal, que sería esta primera parte que tiene que ver con qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para generar mayor satisfacción en nuestras vidas. Pero yo también tengo un sueño para el mundo y lo que me gusta de esto es que puedo combinar ambas cosas. Puedo combinar esas ganas que tengo de saber cómo podemos ser más felices con ese cambiar el mundo y tener una misión. Y todo parte de que la felicidad se contagia. Creo que si cada uno de nosotros somos más felices, también haremos más felices a la gente que estamos a nuestro alrededor. Y recientes estudios han demostrado que puedes tener hasta tres grados de impacto. Es decir, puedes hacer felices a los amigos de tus amigos generando mayor felicidad en tu vida. También estoy convencida de que el cambio personal tiene un cambio externo y a su vez, si cada vez hay más gente como nosotros, podremos generar un cambio sistémico, que es lo que yo realmente quiero. También creo que juntos es mejor. Y me gusta mucho porque cada vez hay más plataformas a nivel, sobre todo en Internet, que hacen que la gente se junte, o eventos como este, que hacen que la gente se junte para pensar cómo pueden cambiar el mundo y cómo pueden hacerse más felices. Yo hace unos años creé una, que se llama Planet for Change, en la que empecé simplemente porque quería cambiar en la mente de muchas personas esa sensación de que no hay nadie que esté haciendo nada. Quería crear un mapa en el que cualquiera que tenga un proyecto de innovación social, de emprendimiento social, para cambiar el mundo pudiera subir su iniciativa. Y ahora mismo tenemos más de 400 iniciativas en todo el mundo. Empezó en Madrid y tenemos más de 400 iniciativas. También hay lo que hemos llamado laboratorios ciudadanos, laboratorios de cambio, encuentros como este, los que la gente se encuentra físicamente. Podemos utilizar Internet, podemos encontrarnos físicamente. Y además hay muchas otras cosas que puedes hacer. Cada vez hay más iniciativas y más modelos, y a eso me he dedicado yo los últimos tres años, a explorar esos modelos que hemos llamado innovación social, que tienen que ver con cómo cada uno de nosotros como ciudadanos podemos hacernos más felices contribuyendo a mejorar el mundo y al mismo tiempo cambiando las cosas. Entonces, pues cosas como las empresas sociales, personas que crean una empresa con un fin social, las inversiones sociales, aquellos que han decidido utilizar su dinero para invertir no solamente para obtener una cierta rentabilidad, sino también para resolver algún problema social, el consumo responsable, el consumo colaborativo. Cada vez hay más iniciativas y realmente os pido, si os interesa, que sigáis explorando y que penséis con cuál de ellas podéis ayudar mejor. Y algunas no requieren tanto tiempo. Hoy hemos visto algunas de ellas. Y también tengo un blog en el que intento de alguna manera incentivar e inspirar a todos aquellos que quieran hacer algo. Dos frases cortas para terminar. La primera es que cuando hablamos de estas cosas, mucha gente dice que eso es imposible, eso es una utopía. Bueno, eres un optimista, eres un loco, no puedes ver. En realidad no estás viendo la realidad. Y yo siempre digo, y tengo un poco esta frase en mi bolsillo, es que los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que lo estamos intentando. Y creo que vale la pena intentarlo. Y la última frase es que nunca dudes que un grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Y yo creo que en esta sala hay muchos ciudadanos comprometidos y muchos ciudadanos pensantes y que desde aquí podemos cambiar el mundo. Gracias. Aplausos 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 Gracias.